¡Suscríbete al canal! La pelota encuentra un penal al minuto 33 y medio, Moisés Vargas que está tomando. La mejor cerveza y nuevamente Municipal vuelve a sorprender a Comunicaciones, sobre todo en esa pelota en el cambio de ritmo, porque la tomó en el sector del mediocampo Blas Pérez y se la dio a John Méndez, este amagó con buscar la diagonal hacia el centro y vuelve a enganchar hacia afuera en el cambio de ritmo, obliga e invita a su marcadora que lo tome y es el asistente el que ondea la banderola en el sector que corre sobre la preferencia y le dice a Walter López, esto es penal, Walter, ¿qué estás tomando? ¡Cállero, mejor cerveza! ¡Atención penal, el dorado Sinaloa está detrás de la pelota, arco norte! ¡Cállero, mejor cerveza, Walter! ¡Con el medio del arco! ¡Cállero, atento, Walter Alexander va a autorizar! ¡34, diruto, primer tiempo! ¡El mexicano está en carrera, pie derecho, bombazo, gol! ¡Gol, gol, 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 de Municipal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con toda esa experiencia y calidad, combinada según una corta trayectoria la pelota! ¡Llena con pie derecho ese balón! ¡Y adivina Cono Javier, pero la pelota iba bien colocada! ¡Y el equipo de Municipal aguantó! Aguantó la presión crema Pero luego encontró su partido Y a través del dorado que lo encontró en Sinaloa Carlos Camiani El primer en este Clásico 2-99 El incombustible, el inatajable No pudieron con él Y lo controló absolutamente Joe Méndez Bien por derecha, tiene una gran conducción Méndez Y sobre todo, inatrapable cerca del área Y comete una grave falta Y digo grave, porque es dentro del área Porque es muy evidente Porque es un jalón de camisola por detrás Jai Méndez, es correcta La marcación de Walter López Es el 1-0 Los tres tiros al arco de Municipal Presupuestos peligrosos Y este, muy bien ejecutado Por Carlos Camiani y Félix Anotación al minuto treinta y cuatro Es el primer gol de todos los equipos visitantes En esta jornada cuatro Gana Municipal 1-0 en condición de visita Gana y se le acerca a un punto a comunicaciones Y con esto, solo quedaría un indicto en el torneo El Deportivo Petapa Adelante Walter, ¿qué estás tomando? Gana, era mejor cerveza Barrera venía encarrenado Balón rebotando y la llenó de pie derecho Y el balón arriba Francisco Siesta no entró El Illuminati Le quedó enfrente En una jugada en la que los centrales fallaron totalmente La posición era correcta de Eric Scott El rebote, por supuesto, también era correcta la de Juan Barrera Pero necesitaba solo tocarla Un toque suave Un toque de alguien que no tenga tanta aceleración Sino que tenga más precisión Pero a Barrera le salió un misil sobre el travesaño Se comió el empate Comunicaciones al minuto 91 Le quedan dos minutos Walter, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza Emiliano no encontró el espacio Y John que va a conectar con Blas Desde atrás La Linn vuelve a tocar con John Y está armado a contragolpe La tiene atención Frank Piso la pelota Metió balón para Blas Está llegando Bata por izquierdo Dejaron para Frank El quite correcto de Pineda Cerrado como un central Pero ya no fueron Ya no continuaron con la jugada La Linn que es rápido Va con cambiazo Llega antes Le va a salir Lemus Por el otro lado Balón afuera Saque de puerta Saque de puerta Hino el trabajador Para ganar dinero Qué gran partido El que ha hecho el pelón Lemus Se ha entregado por ese sector No le ha importado Que lo superen en estatura La Linn que lo supere En el caso de Castrío Cuando estaba y hacía los recorridos Y Municipal viene con la última variante Máufres viene con Diego Mano a mano con el negro Jiménez se enganchó Para la derecha Le pega a Largo Perdometa de arremote Se pasó Se pasó Barrera En una tapada Pepsi Vive hoy Qué bárbaro Qué bárbaro Hagen Y Hagen la quita Cuando va a la izquierda Hagen quitando Los últimos Estertores Viene cambio De Municipal Muy Vargas Dígame Qué está tomando Gallo la mejor cerveza Doctor se va Víctor Alexis Mata Fundido prácticamente En todo ese costado De la izquierda Y va para adentro Maynor de León A ponerse rojo Porque está pintado Los tres puntos Para Municipal Walter ¿Qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza 48 minutos Segundo tiempo El marcador Claro, claro que sí Comunicaciones cero Municipal uno Saque de manos Largo Golpe de cabeza De Barrera Otro más Atención de Monge A los de Villano Media vuelta Desde el piso ¡Gol! ¡De Comunicaciones! ¡Lo intentó por todos lados! ¡Scott! Fue hacia adelante Emiliano Aguantando la carga De la porota Tenta de Municipal Diego intentando Ponerse poquito De talento Pero tuvo que ser algo Algo que Estaba en este partido Pero no se encontraba Y era Manfred Como aquí Aquel jugador Que le dan la pelota En los últimos minutos ¿Por qué tiene Este pase diferente? ¿Por qué tiene La solución del problema? Manfred Jordan Desde el piso Tirado Tirado Sobre esta alfombra verde Del estadio nacional Con la pierna zurda Encontró esa pelota Que le cayó del cielo Y solamente La tiene que empujar Para que el equipo De comunicaciones Encuentre a ese jugador Diferente Ese pase distinto El gol El gol Del empate Y se termina El clásico Y se termina Con el empate Y se termina Con drama Al minuto Noventa y tres Empatan los cremas Walter ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? De la mejor cerveza Se acabó el clásico Se empató Este partido Entre comunicaciones Y municipal Se acabó el partido Pero no la pasión Destacemos unas bravas Para celebrar el resultado Brava Este cuate Carlos Enrique Zahui ¿Qué está tomando? La mejor cerveza Walter Aquí en la puerta Porque ahora Limitaron